Bien, buenos días a todos. Hoy estamos a día 5 de octubre de 2021, ¿sí? Bien, el día de ayer habíamos trabajado esta parte, el área de comprensión lectora, se le habían dado algunos consejos, bien, vamos a resolver la página 281 y posterior a esto vamos a otro tema de comprensión lectora, sí, bien. El día de ayer habíamos resuelto hasta aquí el tema de las provincias, luego dice define en qué se diferencia la opinión de Alfredo de la opinión de Aminta y de Yamilka. Aminta y Yamilka discuten para establecer cuál tierra es superior, Alfredo en cambio considera el aporte de todos al país como totalidad. Analiza cuál puede ser la causa del modo de pensar de Yamilka y de Aminta, ese le tocaba a usted. ¿Qué pensaba Yamilka y Aminta? Vamos aquí brevemente, vamos a ver a Yamilka y Aminta. ¿Qué pensaba Yamilka y Aminta? Ellas discutían, entonces, ¿por qué ustedes creen que de pronto ellas tenían ese pensamiento? Porque pronto en sus casas habían escuchado ese tema, entonces, por eso nosotros los adultos debemos cuidar cuando hablamos delante de un niño, porque obviamente los niños copian muchas de las cosas que nosotros implementamos, ¿verdad? Muchos de nuestros actos, los niños, obviamente, como somos subacudientes, ellos van a seguir los pasos de nosotros. Determina los argumentos de la dramatización para sostener que no hay provincias mejores que otras, eso lo discutimos, que todas son fundamentales porque nuestro país, ¿cuál es? Panamá. Entonces, es como les decía, en este salón virtual, para que seamos todos, tenemos que estar unidos. Ustedes ven, a mí se me va el internet, no puedo dar clase, pero queda alguien aquí en Zoom que automáticamente yo lo dejo de hospedador, ¿y qué pasa? ¿Funcionamos? No, ¿verdad? No funcionamos como salón, entonces, todos nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes, ¿para qué? Para que ustedes me den esa fortaleza de dar las clases. Imagínense si no entran, ¿cómo hago yo? Me voy a sentir incómoda. Y lo mismo a la hora de dar la clase, necesito que participen. Entonces, un trabajo a mitad, mitad estudiante y mitad docente. Mi compromiso como docente es darle mi clase lo más factible para que usted me comprenda, ¿verdad? Entonces, a la hora de dar esta clase, nos apoyamos mutuamente. Ustedes me apoyan, prestándome atención, trabajando en los libros. ¿Y qué reciben? Reciben conocimiento, ¿sí? Aprendizaje, ¿sí? Y yo también aprendo de ustedes. Entonces, esto es mutuo. El salón no funciona, nos necesitamos ambos. Es lo mismo este tema.